Buenas tardes o buenos días a todas y a todas, mi nombre es Elena Joffre Pabez, voy a ser la docente a cargo del módulo El Docente Mediador en el programa de Magister en Resolución de Conflictos en el ámbito escolar. Fundamentalmente les quiero comentar ahora cuál va a ser el sentido de este módulo en general y después voy a pasar a detallar cuál va a ser el objetivo de las unidades al interior del módulo, que son cinco en general. El objetivo del módulo es desarrollar un conocimiento complejo y profundo acerca del sentido del conflicto y su construcción social, entendiendo que el conflicto es una construcción que hacemos todos desde las comunidades a las cuales pertenecemos, hacemos diferentes acotaciones, acápites, hacemos una bajada, por así decirlo, del entendimiento del conflicto y eso nos da la pauta para los entendimientos de lo que vamos a entender también por resolución. También vamos a trabajar las herramientas del conflicto asociadas a los tipos de liderazgo educativo directivo del profesor en el ámbito escolar, entendiendo que hay ciertos tipos de liderazgo que patrocinan, por así decirlo, una mejor posición frente al conflicto en la escuela, entendiendo que la escuela es en un ámbito natural en donde se da el conflicto y el profesor, por así decirlo, es un líder también natural que puede pertenecer o no a este staff de mediadores del interior de la escuela, entendiendo que puede ser el docente, el docente directivo o también los alumnos. En este caso, y toda la esencia del módulo, trata fundamentalmente del docente o del directivo como factor de mediación del interior de la escuela. Vamos también a hacer o apotar un entendimiento respecto a cuáles son las características fundamentales que tiene que tener el mediador como profesor en la escuela y bajo qué perspectiva de liderazgo ese profesor resuelve mejor o ayuda a resolver mejor el conflicto, en el entendido que él no resuelve el problema, sino son las partes involucradas las que lo resuelven y él solamente es una ayuda que proporciona las bases, por así decirlo, para que se produzcan los entendimientos. También vamos a clarificar algunos temas respecto de que hay conflictos que pueden ser resueltos versus otros que no son resueltos, en tanto hay relaciones de poder que los impiden, por ejemplo, que un alumno X o un grupo de alumnos pertenezca a un grupo de poder respecto a uso de drogas o pertenezca a una banda en particular en donde la otra, la contraparte, no pertenece y queda en una institución de infrapoder porque ante el conflicto no es posible ser resuelto de esa manera. Hay conflictos de la escuela que tampoco pueden ser resueltos porque involucran, por así decirlo, más allá de un problema involucran temas valóricos. Por ejemplo, el uso de armas, el uso de amenazas, que efectivamente no pueden ser resueltos en el interior de la escuela, tienen que ser resueltos por sistemas más bien judicializados. Entonces vamos a distribuir la gama de conflictos efectivamente que pueden ser resueltos por la escuela, cuál es la característica de ese mediador, cuál es el liderazgo que mejor asume para efectivamente sustentar las bases de la posibilidad de resolución de conflictos. Finalmente, este gran módulo, que es bastante interesante, hace una bajada al, por así decirlo, al estado del arte del problema en América Latina, que es bastante importante porque nos da la impresión ahora, a través de los medios de comunicación, que tenemos mucho más conflictos, problemas en el interior de la escuela que lo teníamos antes. Sí y no. Vamos a tomar datos de la OCDE, datos particulares de cada país, porque finalmente el tema del problema en el interior de la escuela y conflictos se ha instaurado con un gran tema ahora que los alumnos que estaban afuera de la escuela están adentro. Por lo tanto, el problema que antes estaba fuera de la escuela, hoy día está al interior. Por lo tanto, da la impresión de que hay más conflictos. Por lo tanto, vamos a hacer una bajada cuantitativa al tema.